Comienza su andadura la primera incubadora social de España. La asociación Con Valores, con el apoyo de Global Omnium, ha puesto en marcha esta iniciativa para que emprendedores con pocos recursos puedan llevar a cabo sus negocios. Ocho iniciativas de personas en riesgo de exclusión y ONGs conforman esta primera edición. GoHub, el hub tecnológico de Global Omnium, cede sus instalaciones para la incubación de los proyectos, así como profesionales, medios técnicos, ordenadores o ayudas para el transporte. El presupuesto del que disponen para la incubación es de 31.000 euros. En GoHub trabajamos hacia una innovación sostenible, social y sobre todo que mejore la calidad de vida de las ciudades, que mejore el bienestar de los ciudadanos. Y durante los próximos dos meses y medio, GoHub va a ser un hervidero de valores y ideas nuevas de gente que vive en situación desfavorable y que vamos a ayudar a que puedan evolucionar en la sociedad y tengan otra alternativa. Un taller de costura, la importación y venta de zapatos anatómicos, un consultorio de quiromasaje y tatuaje y un taller de costura con mujeres migrantes, se encuentran entre los proyectos elegidos. El objetivo fundamental de este proyecto es juntar esos dos mundos, el mundo empresarial y el mundo social, en favor de estas personas que efectivamente son personas de colectivos en riesgo de exclusión. Hemos diseñado una incubadora social en la que lo que vamos a hacer es, igual que en cualquier, lo estamos comentando ahora con Patricia, lo que vamos a hacer es básicamente lo que se hace en cualquier incubadora del mundo, es decir, vamos a ayudar a estos emprendedores a que lleven adelante sus ideas de negocio. La única diferencia es que efectivamente nuestros emprendedores van a ser personas de colectivos en riesgo de exclusión, gente que efectivamente está en situaciones duras. Los factores innovadores de este proyecto son esos dos. Efectivamente nuestros emprendedores son personas sin recursos, vamos a decirlo así, y segundo, estamos uniendo los nuevos mundos, literalmente conjunto de empresas con conjunto de ONGs, trabajando todos en favor de estas personas. De los ocho proyectos seleccionados, cuatro proyectos son directamente personales, por decirlo de alguna manera, es decir, que es una persona la que tiene la idea del negocio y quién va a participar activamente en la incubadora, y los otros cuatro directamente son ONGs, que lo que van a hacer es participar en la incubación para luego desde su espacio, desde su ONG, poder multiplicar estos proyectos y poder actuar sobre más personas. Las personas seleccionadas tienen entre 40 y 60 años y proceden de colectivos en riesgo de exclusión, como parados de larga duración o mujeres que han sufrido maltrato y buscan una oportunidad laboral. Cuando concluya la fase de incubación, que tiene una duración de 10 semanas, harán un seguimiento de tres meses a la empresa o al autónomo para garantizar la viabilidad del negocio.